Y entonces en la casa, ¿qué te van a decir ya? O sea, ¿cuándo es 10 meses en tu vida cotidiana? Que les lea. Que les lea. Claro, porque ya el hijo seis borroso, no sabía qué era. Pero decime si no, he visto tres cosas. Tres cosas. Y que has contado las detrás de los nombres y has coincidido. Y he coincidido. O sea, obviamente en la mañana no puedo porque yo no voy a adivino, pero yo tiro el dato y en la tarde coincide. No, ¿y cómo les voy a mostrar eso? Pero yo vi un seis en la mañana, yo les dije veo borroso, pero vi un seis. Ayer yo vi un siete y fue Ornella, el nombre Ornella, que volvió. Que tenía las siete letras. El domingo yo vi la ese de salvado y que entraba de tercero. O sea, todo ha coincidido. Es verdad. Y lo he dicho en la mañana, no lo he dicho después. Lo he dicho en la mañana. Yo, las seis letras de Julián y todos tenemos cinco letras. Hoy en la tarde estuvimos hablando de los nombres. Entonces, algo tiene que haber ahí. Algo tiene que haber. Tienes que especializarte más. Ahorita va a comer y comer y comer para mañana, vea. Que le dije yo que apenas salga de acá los fans le van a empezar a mandar como fotos de las cosas. Como no seas, por favor, Anita, que me leas. Que me leas. Ay, Dios. Qué chiste. No le manden ni no fotos. Ay, no, qué asco. Qué asco. Bueno, aquí nos dejaron plantoniadas, ¿sí o qué, jefe? Yo creo que sí. Y nos perdimos todo el galón de Ornela. Pero no importa si hay algo. Ah, lo está echando. No, pues después se lo volverán a echar, obvio. No lo vuelven a echar. Es súper mía, ¿qué le importa? Si nos pasa algo a nosotros. Es más, ¿tú crees que eso no se va a salir de ahí? Eso, todo la casa lo va a terminar sabiendo. Solo me ordí. Aunque el mío es muy predecible. ¿Qué? Pero tan loco, pero yo no entendí por qué estaban, tú decías eso. Si además tú tenías candado. No, no, o sea, ¿qué? No es siendo del galón mío. Por eso, pero era algo, porque tú siempre estás diciendo que es un complot contra ti, que no sé qué, pero tú igual tenías candado. De más que para la próxima semana. No, bebé, si la vuelta era a votar hoy. Pero además votar positivo significa también votar por nosotros. Pero es que cuando eso no sabíamos que era positivo. Ah. Sobre en la mañana. ¿Antes del sobre? Ajá. Porque no te digo que yo tuve que preguntar, ¿yo puedo votar positivo por alguien que esté con candado? Porque eso fue cuando Isa. ¿Y qué no? Es que eso fue cuando Isa me invitó a ayudarle a hacer el desayuno healthy. Pero ya había pasado el sobre. Claro, porque después de que pasó el sobre fue que dijimos que vamos a desayunar. Es que les están hablando de la nominación. Sí, según yo comimos primero. Y después fue el sobre. Ajá. Pero, ajá, porque Alfredo hizo una reunión antes, ¿sí? Claro. Ay, ya no me acuerdo. Claro, él hizo la reunión, fuimos a desayunar y después volvimos al sobre, según yo. Es que porque adivina que... Te lo juro que uno aquí olvida todo. ¿Quién? No, yo creo que Miguel. No, porque acuérdense que yo me subí mi desayuno healthy a la terraza. No sé. Claro, no, bebé. Nosotros desayunamos. Espera, yo me encuentro. A nosotros nos dijeron que tenemos que estar listos en la sala. ¿Te perdiste algo de la Casa de los Famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa. La casa. La casa de los famosos Colombia. Descarga la app de VIX. Ya. 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 Ya.